¡Muy buenas, gente! Soy Zog y estamos en God of War. Vamos a continuar nuestra nórdica aventura con el señor Kratos, con nuestro dios de la guerra, que lo habíamos dejado aquí. ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? ¿Qué problemas tienes? Este chaval tiene un montón de problemas, de verdad. Vale, aquí tenemos esto para destruir y no veo nada más. Aparte que no puedo subir por allí. Vamos a destruir este. Vale, no, hay que destruir los dos, ok. Si eliminamos lo suficiente, el puente de arriba reaparecerá. Espera, resistencia. Espera. Un momentito, me estaba ajustando el volumen, que lo tenía como un poquito bajo y no me enteraba muy bien de lo que decían. Vale, a ver. Esto parece un poco laberíntico, la verdad. En el anterior capítulo estaba bastante perdido y en este lo voy a estar aún más. A ver, un momentito, lo que me voy a mirar. Porque como estoy jugando varios juegos a la vez, la verdad es que llevo un cacao. Vale. Os digo, me puse puntos. Este ya me lo puse, ya lo dije, creo. Sí, este ya me lo puse. De aquí, no sé si os dije que me puse el permafrost. Sí. Y quizás este también. Sí, este ya lo dije también. De aquí, lo de bloquear, creo que ya lo dije. Vale. Lo que sí que puse un puntito al chaval, que aumentaba la cadencia de arco. Y este creo que ya lo enseñé. Me parece que es lo único que tenía que enseñaros, creo, eh. Estoy pensando, pero sí, diría que sí. Diría que sí. Vale. ¿Cómo era el combo este? Era R1, R1. Dos R1 y un R2, vale. Ya verás tú. Es que ahora mismo tengo bastante olvidados los combos. Pero bueno, va. Vamos a seguir. Con suerte habrán varios combates y en alguno de ellos pillaré un poquito... Porque por ahí no puedo ir, ¿no? Por el otro lado. Vale, aquí hay combates. ¿Cuántos son? ¿Había un tercero, no? ¿O qué? Por arriba, fuego enemigo. Hostia, qué cabrón. ¡Wow! Brutal, me encanta. ¡Oh, oh, oh! Por la mitad. Vale, ¿dónde está el otro cabrón? Ya lo veo. A ver, amigo. ¿El foscuro? Qué cabrón, ¿eh? No duran nada, ¿eh? ¡Es un antiguo! ¿Cómo se mata algo que está en la roca? ¡Unta a su punto débil! Lo siento, no puedo. ¡Allí! ¡Ahora! ¡Le has arrancado un trato! Podemos usarlo como a él. ¡Vamos a arrancar un trozo y lo podemos usar contra él, esto! ¡Listo, ya lo espero! ¡Venga! ¡Aún no! ¡Vamos a coger esto! ¡Vale, ahora! ¡No! ¡No me creo que haya funcionado! ¡Auch, tío! ¡Que no tengo la hacha! ¡Me cago en la...! ¡Qué idiota! ¡Ya va, amigo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, no me lo he cargado por poco! ¡Ahora! ¡Brutal! ¡Venga, toma por saco! ¡Este ataque es la polla, de verdad! O sea, es genial. Es uno de los mejores ataques que hay, ¿eh? ¿Ya estamos? ¡Ok! Bueno, la furia no la voy a coger porque para qué. Vamos a abrir el cofre, gente. ¿Qué le ha dicho? A ver... Ataque rúnico ligero. Ataque cuerpo a cuerpo giratorio que barra a los enemigos y que te rodean y causa daños importantes. Me gustaría verlo más que ponérmelo. A ver... Sería... Es que el toque de gel a mí me gusta mucho, ¿eh? A ver este... No, no me convence. Me gusta más el toque de gel porque aturde. Me gusta más este, ¿eh? Me lo voy a quedar. Aquí hay más vida, que ya me va bien. ¿Esto qué es, gente? Esto es lot, ¿no? Salud. Vale, poco común. Encantamiento. Reduce el daño de los ataques del fos oscuros un 12%. Se acumula con máximas hasta 36. Vale. Nueva tarea de fabricación. ¿A qué se refiere con nueva tarea de fabricación? A ver, tenemos un montón de tareas, ¿eh? De mundo... A ver... Estas son tareas. Favores, viaje. Favores, ¿cuál es? Supera la clave lingüística de Muspelheim, ¿ok? Esto es lo que tenemos que hacer. Que tenemos que conseguir la luz. Y tareas. Tenemos un montón. Los santuarios de Jontar. Los cuervos de Odín, que solo tenemos tres. Aquí vamos muy flojos, ¿eh? Muy, muy flojos. Hay siete puertas cerradas por todo el mundo. Encuentrarás... ¿Esto qué es? Vale, las cámaras ocultas, ok. ¿Cómo? Fabrica la armadura del antiguo. Lleva el corazón de la antigua Brock o Asindri. Vale. Leviatán mejorado. La... El hacha, vale, ok. Y las habilidades, ¿no? Que esto es, bueno, lo típico, ¿no? De... Mira, de hecho, de este tenemos... Rechazar ataque... Lo hago muy poco. Antes, al principio, yo creo que lo hacía más y ahora lo hago más... Vale, ok. Lo que sí que me gustaría ver es... El encantamiento, el encantamiento... El otro día estuve leyendo en... Estuve leyendo, no. Estuve... Eh... Coño. Viendo el... Bueno, yo sigo un canal de YouTube, ¿vale? Que es el Lady Dislike. O sea, bueno, es el Eurogamer, ¿vale? Y tiene una sección de Lady Dislike. Y me hizo mucha gracia porque hablaban de algo que a mí también me causa molestia. O sea, el menú es súper sencillo. O sea, tú solo tienes que mejorar el arma, ponerte habilidades y las armaduras. Pero el menú lo complica todo. Lo complica todo. Algo que debería ser súper sencillo y lo ponen muy difícil. Y es verdad. O sea, lo complican sin motivo, aparente. Lo que no estoy... O sea, lo que no veo es lo del encantamiento, gente. ¿Dónde estaba eso? Era en arma. Mapa opciones, no. Verranuras, no. Pero esto es para la... Ah, sí, mira. Runa de encantamiento, vale. Sí, 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 sí. Vale, pues... Es lo mismo lo que este me da defensa y este me da vital. Pues, ¿qué quieres que te diga? Supongo que me quedo con la defensa, ¿eh? De momento. Vale, ya está, ya está. Solo eres. ¿Ves algo ahí arriba? Bueno, vamos a ver... ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo estás congelando primero. Bien. Conseguido. Ahí está el puente principal. Vale. Como supimos. Eso digo yo porque... Espérate, chaval. Tú vas muy rápido, ¿eh? Yo quiero ojear esto un poco. A ver si me dejo algo. Bueno, esto lo pisamos. Que da igual porque lo tenemos a tope, pero bueno. O sea, en este juego hay un montón de cositas. Y el niño va todo follado, ¿sabes? Como... Vale. Nosotros venimos de ahí, ¿no? Estad de quieto, chaval. Y déjame a mí. A lo mejor no, seguramente. ¿Por qué es esta? No, a ver. Espera, espera, espera. Que yo ahora no la quiero liar. Creo que sí, porque me suena que hemos... Pero hay un punto abajo, ¿eh? ¿Me puedo tirar? ¿Habrá alguna forma de subir? No, no. Yo no vengo de aquí. Yo vengo de escalar. Es verdad. Y tanto. Vale, no puedo subir por aquí. Ah, yo diciendo que vengo de aquí. Yo no vengo de aquí. Yo vengo de haber escalado por este puente. ¿Ahora qué pienso? Vale. Solo estaba eso ahí. Parece ser... Vale, pues vamos a continuar, gente. A ver. ¿Dónde está la palanca? ¿Y por dónde entro? Vale, por aquí. Chaval, ¿dónde estás? Que nos vamos. Estamos subiendo, ¿eh? Entonces hay una que me he dejado, ¿eh, gente? La de la puerta anterior, que no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Recordáis esa? La puerta azul, lo conseguimos. Entra en el templo. Supongo que en algún momento del juego podría hacerse a visitar todo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Esto es para una barca, ¿eh? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Templo circular. La puerta no tiene juntas. ¿Qué? Tenemos un problema. ¿Qué es eso? Digo, se movía tanto. Digo, ¿y eso qué es? Vale. Seguramente será por esa. Voy a probar, pero bueno. Estas puertas no se abren. ¿Hola? No lo entiendo. ¿Por qué está la puerta? ¡Hola! Que te calle, chaval. Habrá otra forma de entrar. Vale, la otra forma de entrar es por aquí, ¿no? Entiendo. O no tiene por qué. Es que la marca me indica que es por allí. Así que vamos a venir por aquí. Mirad, mirad. Vale. Habrá cerca un cofre de las Nornas. Vale. Yo creo que... Si lo lanzo... Nos cae muy bajo, ¿eh? Así, sí. Vale. Ok. Tenemos ahí una. Señal. Esta es la segunda. Y la tercera. Ok. Ok. Una manzana, ¿no? Ok. Un cuerno. ¿Esto qué era? Yo no me acuerdo. ¿Has recogido...? Vale, vale, vale. Para la ira. Ok. Pues nos aumenta la ira. Entonces tendremos más tiempo, ¿no? De ira espartana. Entiendo. Has conseguido tres cuernos de hidromial sangrienta. Y ira máxima aumentada. Ah, pero no va a la vez que... Hmm. Curioso, ¿eh? No va a la misma vez que la vida. Pensé que iba a subir lo mismo. Vale. Aquí no hay nada más. Entiendo. Vale. Pues ahora sí que vamos por el otro camino. Que es el camino correcto. Me gustaría desbloquear lo que me he dejado atrás. Pero es que... Es que estuve viendo el vídeo ayer y no... Joder. Por aquí. No conseguí ver la manera de hacerlo. ¿Esto qué es? Para entrar... En una cueva, ¿no? O sea... Traemos algo interesante. De verdad. Me encanta lo interesante. ¿Y esa puerta? Otro más aquí. Hostia, más historia. Vale, vale. Otro aquí. Esta es una hechicera. Su nombre es Groa. Parece que tenía visiones. ¿Será la que nos ayuda? ¿La mató Odín por el libro? A ver. Más que un mito. No, esto ya me lo sé. Sáltame a la historia, anda. Cuatro de once. Vale, se habrá añadido. Gigante hechicera, poderosa vidente, asesinada por Odín. Le robó su libro de visiones. Pues no, si es gigante, la otra no es una giganta. A no ser que puedan amoldar su cuerpo para terreno mortal. Vale, a ver. Tenemos que venderte cosas. Yo no sé por qué te he vendido esto ahora que pienso, pero bueno. Mi idea era conservarlos, pero se me ha ido. Nada, piedra de resurrección. No, y esto tampoco. Hallazgos sí. Creo que es lo... Hostia, cómo... Me gustaría recuperar lo que acabo de vender. Armadura de muñeca. ¿Este es lo que acabo de vender? Puede ser, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta mucho más de lo que... Es que no me gusta vender equipos, ¿sabéis? Porque luego a lo mejor una de estas piezas me sirve para... ¿Sabéis que si la mejoro? O alguna historia rara, ¿sabéis? No me gusta. No me congratula mucho. Venga, dame esta. Joder, macho. ¿Qué es un normal? ¿Qué es un normal? Vale, a ver. Armadura de muñeca. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la de jabalí que se centraba... ¿Y esta por qué es mejor? Ah, porque esto es para mejorar. Vale. Vale, y estas son las otras dos que tengo. Nada. Mejorar. Más que mejorar. Bueno, a ver. H de libretán. ¿Qué, la podemos mejorar? No, el arco tampoco. La caja tampoco. Armadura de pecho. La podríamos mejorar. Todavía no sé si pillarme esta o la del lobo, ¿eh? Porque esta se centraba más en defensa y fuerza. Mientras que la del lobo... Vamos a ir a armadura de pecho. Esta es la defensiva. Full defensiva. Y la otra nos daba vitalidad, ¿era? Bueno, no. Nos daba más fuerza y un poquito de defensa. Y esta nos quita un poquito de fuerza, pero nos da poder runico y defensa. O sea, da los tres stats lo que de fuerza da un poquito menos. Yo no sé hasta qué punto el poder runico es tan importante en este juego. Yo de momento solo tengo tres puntos. Quiero decir, tengo muy poco. Seguimos igual, ¿no? Aquí. Antebrazo del ladrón, de Viken. Atreus tiene la suya buena, creo. Hostia, esto iría muy bien, ¿eh? Pomo de hacha. Yo ya tengo uno que me da el escudo, si no recuerdo mal. Y talismán, ya tengo uno que me gusta bastante. Vale, pues venga. Vamos entonces a mejorar la armadura de pecho. Vamos a meterle... Un poquito más de defensa y un poquito más de fuerza. ¿Vale? A la de muñeca también. Vamos a meterle... Un poquito de todo. Sí. Joder, qué lento es el menú, ¿no? Y... Y al pantalón también. Bueno, al cinturón. Perfecto. Lo único que no tenemos es vitalidad. Vale. Pero bueno, lo conseguimos con el pomo, si no recuerdo mal. Porque este mango era una mierda y este me dice lo de la protección. Que cada vez que lanzábamos a un enemigo nos ponía la protección. Lo que no puedo mejorarlo porque no tengo trozos... Vale, porque me faltan cositas. Vale, y el talismán, ¿qué? Lo puedo mejorar también. Este que nos daba... Vale, cuando me daban crítico... Sí, este puede ir muy bien. Me lo voy a mejorar un poquito, que también me mejora la vitalidad y la defensa. Vale, pues... Encantamiento es comprar. Símbolo de amenaza. ¡Qué encantamiento tenemos! Y pierra de resurres. ¿Qué encantamiento tenemos? Que sí, amigo. Déjame en paz. Hostia, el chaval aquí no puede ponerse nada aún, ¿no? ¿Qué se puede poner aquí? Invocación rúnica. Vale, todavía no me ha salido nada de eso. ¡Oh! Podemos poner gemas. Vale, vale, vale. Pues de puta madre. Entonces podemos poner... La otra de los elfos. Así los elfos. O sea, recibimos menos daño de los elfos. Y aquí me puedo poner... Incrementa la fuerza y el poder rúnico. Bueno, no está mal, ¿no? Vale, perfecto. Talismán... Este es el... No, estos son encantamientos, gente. ¿Dónde se ponen los encantamientos? De verdad. ¿Es esto? No, esta es la empuñadura. A ver, amigo. Te voy a comprar un encantamiento y... Voy a ver qué es. O sea, voy a ver dónde se pone. Encantamientos. Compramos. A ver, encantamiento aumenta la vitalidad. Reutilización. Poder rúnico. Suerte. Vamos a poner... De todo esto... Vamos a poner... Vitalidad, yo creo, ¿eh? O no, venga, venga. Poder rúnico. Creo que es una piedra normal y corriente, ¿eh? Ya veréis tú cómo estoy aquí gastando pasta para nada. Símbolo de astucia. Símbolo de astucia. Ese es el que he comprado, ¿no? Me cago en tu puta madre. O sea, esos son encantamientos. Ver runas. Claro, es que aquí lo pone como runa. Poco común. Ay, de verdad. Bueno, va. Que no hemos perdido mucho tiempo aquí ya. Hemos perdido mucho tiempo y podría perder mucho más, ¿eh? A mí me encanta todo esto del crafting y mirar stats y demás. No te pases, que te reviento. Vale, aquí no hay nada. Eh, 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 eh. Ahora vamos a subir, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Prepárate. Hostia. A ver. A ver. A ver. ¡Vale, perfecto! ¡Ah, qué cabrón! ¡No! Vale, vale la idea ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Es que son puñeteros, eh! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Para casa, amigo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga, para casa, amigo! ¡Y tú! ¡También! Y otro para casa ¡Va! ¡Va! Es que parece que no, pero hay cositas O sea, hay varias cosas, ¿no? A tener en cuenta que si las flechas... Bueno, yo creo que ha sido más eficaz que tú, pero bueno Eso, que hay varias cosas a tener en cuenta y se me olvidan Se me olvidan, la verdad Podría inventarme cualquier excusa, la que queráis, pero... La realidad es la realidad es esa Aquí hay un cofre, ¿eh? Vale, será este Muy bien, Kratos Perfecto, 10 de 10 Buena pregunta Vale Ahí están, unidos A cero Un poquito de vida no me iría, nada mal, ¿eh? Vale ¡Venga, abajo! ¡Uh! ¡Qué cabrones! ¿Qué me han hecho? A ver, amigo Vale Vale, vamos muy mal de vida Ya lo digo yo Consejo, ¿no? Deberíamos de tener cuidado con sus ataques de carga O pueden causar ceguera temporal Es difícil luchar cuando no ves nada Son mucho más fáciles de matar en el suelo Hazles tropezar, parece funcionar muy bien Vale Aquí van dando consejos que nunca voy leyendo Pero debería, la verdad Impresionante Coño, pues la verdad es que sí A ver Amigo No funciona Como es evidente Como es evidente, pero Pero no veo nada Pero no veo nada Hostia, que raro, ¿no? Gente Ah, vale, ese ¿No? Ahí hay algo, también Pero No es lo que busco Plata ¿Qué dice? Qué cabrón ¿Qué he pasado? ¿Por qué van a dar experiencia por esto? Vale Tiene que haber alguna manera Porque hay dos Tiene que haber dos, claro A lo mejor desde aquí no se ve Desde el otro lado Sí, ¿eh? Vamos a cruzar, va Mal rollo, ¿eh? Aquí ¿No hay vida? Muy poco Vale Ahí veo uno Pero vuelve Vale Yo tengo que subir ahí Vale, ya está, gente Ya lo he visto ¿No? Son tres Ahora sí Venga, vamos Chaval Vente Hostia, cuánta luz, ¿no? Ciego un poco, ¿eh? Esta luz No sé a vosotros Cómo se opera luego En el vídeo Después de renderizarlo Y demás Pero, joder A mí hay momentos Que me ciega O sea, literal Un pantalón De guerra Rúnico No me interesa Es que solo lo que sea Rúnico no Porque yo Si os fijáis Mi estilo de combate Es más directo Más de Pegarme a un porro Así que No Que sí Que puedo combinar Que quiero decir Que de vez en cuando Utilizo las habilidades Y eso Aunque se me olvida Se me pasa muchas veces Quizás también Porque estoy jugando En modo normal Si tuviese que jugar En modo difícil Ya me vería obligado Segurísimo ¿Y esto? Pensé que iba a girar Ahí está La luz No lo sé Pero eso está en la mierda Suicidarse Suicidarse Correcto Era su elección No es cosa nuestra Hostia Que cabrón Ahí estamos Venga Uno menos Que cabrón Venga 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 Amigo Venga A pastar Venga Venga Volar Que cabrón Que cabrón Venga Y otro más Esta ejecución Me encanta De verdad Ah no Era la Me gusta la que los lanza Yo sé A ver Como entramos Bueno Primero necesito vida Amigo Lo demás ya vendrá Pero De momento Un poquito de cura Quizá me debería De haber dejado El talismán Ya que no estoy jugando En difícil Yo tengo una runa De que si te da Un golpe crítico Pues Como que te recuperas ¿No? No sé si ir por allí No sé si puedo Si quiera No Vale Pero yo creo Que se va mejor Para Dificultades altas Para la que tengo Quizá me hubiese venido Mejor la de la cura Directamente Creo eh Perfecto Vale Otro puente Sígueme Ven chaval Vale Creo que es por allí Aquí no hay No se puede sacar nada ¿No? De estas cosas Creo Vamos Muy mal de vida Párate Chico Pesadillas Sí Toma Lista Aún no puedo Uy Que mal lo he hecho Listo Lista Vale 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 Va Consejo De las pesadillas En cuanto se pongan a cargar Contra vosotros Cualquier golpe en el cuerpo Allá Hará que estallen Y causen daño También a otros enemigos Lo que podría ser útil En lucha contra un grupo Contra un grupo grande Muy bien Quiero darle Ahí Ahí A la pesadilla Venga amigo No Cuidado Vale, vida Vale, ahora rompemos eso Si no hay nada por aquí Yo vengo de aquí, ¿verdad? Sí Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Ok Y por aquí no hay nada más Buah, de estos seguro que me estoy dejando un montón Y son materiales, o sea, quiero decir que es algo que va bien A ver si veo así alguno por encima Sin tener que rebuscar Mirad Joder, macho Es que tiene tantas cosas en serio Abruma un poco, ¿eh? O sea, no es que tenga muchas cosas en general De forma general No es un Witcher No es, ¿sabéis? Pero este tipo de juegos te los esperas mucho más Planos O al menos yo me lo esperaba bastante más sencillote Muy espectacular Me lo esperaba muy espectacular Y más sencillote Quiero decir, sí Su toque RPG Pues en plan, pues eso, ¿no? Lo de las armaduras Y eso más o menos Me lo imaginaba Me lo podía imaginar Pero... Bueno, es un poquito más complejo De lo que me esperaba Ya está Sí Kratos, Kratos Relájate, colega A ver, repito Que no es un Witcher, ¿eh? O sea, no tiene ahí Millones de cosas a tener en cuenta Pero... Ya Soy el salvador del reino Ahora me darán un premio Vale, aquí hay vida Ojo, ¿eh, gente? O combate chulo O boss Ahora veremos Bueno, aquí hay muchas mierdas De estas, de tentáculos, ¿eh? Hombre, a la vez No puede hacer todos Entra en la colmena A ver No Tendrá un sentido Creo que es todo lo que salga De este tentáculo Que son Estos dos Bueno, los tres No puedo pasar ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Lo ves? No se puede Vámonos A ver Aún no Chaval Chaval Déjame en paz Yo creo que es Todo lo que sale del tentáculo este Que es Esta Y esta Más esa Pero ¿cómo abro todas a la vez? Si no me deja pasar Vale, a ver Vale, a ver Y para que desaparezca Este No Tiene que ser algo más sencillote Vamos a ver Estas tres Me dejará pasar por uno ¿No? Vale Ahora con estas Puedo derribar estas tres seguidas Ahora me deja pasar Y desde aquí Tiramos estas Bastante sencillo La verdad Lo que pasa es que no lo veía Pero sí ¿Eh, chaval? No es que tu padre es súper inteligente No es solo músculo Es un hombre súper inteligente Silencio Cállate la puta boca, niño ¿Te imaginas que le dices? ¿Has oído eso? Mucho ojo Y pégate a mí Se viene vos, ¿eh, gente? Cuando lleguemos a la luz ¿Cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó ir a la luz ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella Que nuestro objetivo ¿Y eso es malo? Si te lleva al fracaso Lo recuerda un poco esta relación a... ¡Poder! Tranquilo Lo tengo El cuchillo, chico Que bueno, ¿eh? Me encanta Este dúo me encanta, de verdad Ya te digo Lo que iba a decir ¿No recuerda un poquito esto a The Last of Us? ¿O qué? Us de culo no, de Us Lo digo porque mi pronunciación Es un poco puta mierda Pero... Creo que se entiende ¡Qué pegajoso! ¡Llena Nuna! ¡Hay otro! ¡Otra vez! Ahora, chaval ¡Ah! ¡Ah! Se te ha ido, eh, Kratos ¡Cállate la boca! Estamos cerca del objetivo Pero hay que tener cuidado ¿Vale? ¡Sí! Luz de Alfheim Bueno, de Alfheim Bueno, gente Yo creo Sí, sí, sí Yo creo que lo vamos a dejar aquí La verdad es que Me está encantando este trozo Aunque no es el... Son como insectos Los putos, ¿eh? No es una zona que me guste Por eso, ¿no? Porque me recuerda mucho A zonas de insectos Y no son zonas muy agradables Muy bonitas de ver, ¿no? No es algo que alguien esperaría No es algo que a alguien Le gustaría visitar En plan de vacaciones Pero bueno Quiero decir El juego me está encantando Es... Está siendo una puta Pasada, de verdad Es de lo mejorcito Que he jugado En mucho tiempo Pero en mucho tiempo Desde Zelda diría Que no he jugado algo tan... Tan que me llamase O sea, que me llenase tanto Así que nada, gente Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!